Comunicaciones jugará el partido de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF el próximo miércoles devolviéndole la visita al equipo del Colorado Rapids, club que consiguió su clasificación a este torneo luego de ser el ganador de la conferencia oeste de la MLS en la temporada 2021. La visión de Comunicaciones es poder mantener la ventaja que lleva del partido de ida conseguido el pasado jueves en el Doroteo Guamuch de un gol a cero con la anotación de Karel Espino. ¿Quién dónde y bajo qué condiciones será este partido de vuelta? El Crema jugará en la ciudad de Cogner City del condado de Adams del estado de Colorado. Una ciudad con una población de 45.900 habitantes. Ya acá es donde se encuentra el estadio Dix Sporting Goods Park, casa del Colorado Rapids desde el año 2007, fecha en la que se inauguró dicha instalación. Este estadio tiene la capacidad de recibir a 33.680 espectadores. Fue inaugurado el 7 de abril de 2007 y desde ese momento se convirtió en la casa de este equipo que antes disputaba sus duelos en el estadio de los Broncos de Denver de la NFL. Y la afición que desee ingresar a esta partida vuelta de octavos de final de Liga de Campeones de la CONCACAF tendrá que pagar la cantidad de 23 dólares. Alrededor de 175 quetzales es lo que está cobrando este equipo para ver este encuentro. Y otra condicionante importante que impondrá la cancha será el estado del tiempo. Menos 9 grados centígrados espera por el partido de este miércoles. Un clima al que nuestros jugadores están poco habituados. Definitivamente será un factor que jugará muy en contra de comunicaciones. Recuerda el partido es este miércoles 23 de febrero a las 19 y 15 horas y podremos verlo a través de la televisión nacional, canal 11 o de la cadena internacional ESPN. Vamos cremas, vamos por la historia.